El diputado Sergio Casas tiene la palabra el diputado Sergio Casas. Muchas gracias, señor Presidente. Por supuesto que hablar hoy de la deuda nos lleva y nos retortrae a la historia de nuestro país en la conformación de la República cuando Bernardino Rivadavia tomaba como gobernador de la provincia de Buenos Aires ese empréstito de la Bering Brother y a partir de ahí sucesivamente se ha ido sucediendo en la historia. Ahora, tomar una deuda con un fin razonable, tomar una deuda que según los costos de oportunidad signifique el crecimiento, el desarrollo para un país, para un pueblo y se hace razonable e inteligente. Ahora, tomar una deuda para simplemente destinarla a la fuga de capitales o a la especulación financiera como se hicieron estos últimos 4 años, lógicamente nos lleva a la conclusión de que se hace necesario este proyecto a la sostenibilidad de la deuda pública, a la firma de un nuevo consenso fiscal a la cual muchas veces hemos sido sometidos. Y por supuesto que vamos a adherir porque es necesario que el Presidente Fernández tenga las herramientas necesarias y que permita sentar las bases para el desarrollo, para el crecimiento en base a recuperar los dólares genuinos que nos lleven a poder incursionar y que sufran menos nuestra gente, nuestros trabajadores. Pero también quiero aprovechar esta oportunidad porque acá se dijo y se aludió a la provincia de La Rioja. A mí me ha tocado gobernar estos últimos 4 años y las provincias, el conjunto de las provincias nos hemos visto sometidos muchas veces a la conclusión. Y la provincia de La Rioja, por supuesto, ha tomado un crédito, un bono verde para desarrollar en el parque eólico. Pero eso está traducido en esa obra que transparentemente está desarrollado y se ha convertido en uno de los principales generadores por ser una empresa del Estado, como también otras cosas. Y por otros momentos y por otros dichos también, la provincia de La Rioja aplica al federalismo con sus departamentos. Es la primera vez que la provincia de La Rioja tiene una ley de coparticipación municipal. Yo entiendo que acá se pueda decir tantas otras cosas, pero hay con una total transparencia y con total honestidad se ha administrado en los sucesivos gobiernos de la provincia de La Rioja. Pero la provincia de La Rioja quiere venir a decir, y lo invito a todos los diputados de la provincia, junto a los senadores, para que luchemos por aquello que hace más de 31 años a La Rioja se le ha arrebatado ese punto de coparticipación y que tiene que andar peregrinando. Como me ha tocado a mí, hoy el nuevo gobernador tiene que andar peregrinando despacho por despacho para que esos puntos, para que esos fondos vayan no en vano la provincia de La Rioja, tiene que luchar por ese punto de coparticipación. Por eso yo quiero decir, fundamentalmente, porque se ha aludido a la provincia y se ha cuestionado con algunos dichos, y lo digo con profundo respeto, para que eso podamos ver que está totalmente transparentado, pero La Rioja no va a renunciar a ese federalismo, no va a renunciar a los fondos que le son propios, porque de ahí come la gente, comen nuestros jubilados, comen los distintos servicios que son esenciales para la deuda. Señor Presidente, colegas diputados, hoy simplemente quería dejar planteada esta situación, pero el bono que se ha tomado en la provincia de La Rioja ha sido para una obra que va a ser no solo el orgullo de los riojanos, sino también va a ser el orgullo para el país, como también el Presidente Macri hacía alusión en varias de esas propagandas. Pero hoy, fundamentalmente, señor Presidente, venimos aquí para propiciar la herramienta fundamental y para que en el conjunto de los diputados, el conjunto de todos los argentinos, a través de la unidad y del federalismo que se ponga en práctica, podamos llevar adelante el destino mejor para nuestro país y para nuestra provincia. Nada más, señor Presidente. Gracias, diputado.